Bien, se inaugura la jornada de vacunación canina. Cuéntenos detalles, César Costa. Muy buenos días. Bueno, como es de esperarse siempre cada año, hoy se inaugura ya la vacunación canina, que inicia esta fecha, el 11 de marzo, y se mantiene todo el mes para que toda la población traiga sus perros a vacunar, perros y gatos, ya mayores de tres meses. ¿Totalmente gratis? Totalmente gratis. Aquí no se le cobra nada y hay que cuidar a su perrito, a su mascota, porque la vacuna es prevención. ¿Esto será en un sitio exacto o estarán visitando barrios y colonias? Precisamente hoy estamos en la inauguración, estamos aquí en el puesto fijo, en el parque central, para que acudan aquí a traer la gente más cercana a sus mascotas y la vacunen, ¿verdad? Los otros días ya se hace en las visitas a los barrios, de casa a casa, y para que estén pendientes y abran las puertas a los técnicos de que lleguen a vacunar a sus mascotas. ¿Cuánto tiempo durará la jornada? La jornada es todo este mes, todo este mes, pero al no alcanzar metas se hace continuamente todo el año. ¿Me repites su nombre? César Acosta Bien, Rosel Poza informando.